Sí, a días de la corrida, ya quedan 15, 16 días para que se celebre este cartelazo, este gran evento que ha despertado tanta expectación en el país y en la ciudad. ¿Cómo va la venta? La venta va bastante bien y lo que nos indica que va a haber una gran entrada es que no solo ha sido la venta para los aficionados potosinos, sino que se han comprado boletos desde otros puntos diversos del país, como Reynosa, Zacatecas, Monterrey, la Ciudad de México, en fin. El día de hoy un ingrediente más a esta corrida, ¿no? La verdad que sí, porque creo que teniendo ese marco tan hermoso que es el domo y luego este cartel doble mano a mano hispano-mexicano, pues era digno que la música, que armonizar el espectáculo, realmente fuera eso, un espectáculo también independiente. Y la banda sinfónica de Zacatecas lo es por sí sola. Y traerlo a que dé un concierto previo a las 7 de la tarde, ayuda a que la gente llegue cómodamente y con la ilusión de oír a esta banda sinfónica y ayude a que el flujo de acceso sea más fluido, ¿no? Hemos percibido una gran expectación, no solo aquí en San Luis, sino también en otros lugares, hemos estado en la Ciudad de México, hemos recibido comunicación de aficionados de Monterrey, de la frontera, de Guadalajara, de Aguascalientes, que nos están llamando, que están pidiendo reservaciones de boletos, en fin, creemos que va bien.